¡No! ¡Díselo! ¡Cállese! ¡Ay, no puedes! ¡Díselo! ¡Decime qué! ¡Ya fue! Bueno... Y me interesa saber por qué... un motivo más por qué las mujeres no se miran de mí. Bueno, bueno... lo que pasa es que... la otra noche tuve un sueño en el que... en el que... tú y yo estábamos... ¡Haciendo en este lugar! ¡Te felicito por tu buen vestido! ¿Por qué son de que es lo posible? Espera, espera. Lo más importante... estuve bien. La verdad... estoy bien bastante. ¡Wow! Interesante oír estas voces. Espera... ¿Qué pasa? No creo que lo hayas hecho con ella... ¡Ahí! ¡Es un sueño! Mira... Estaba buscando y... Lo siento... Lo siento... ¿Qué pasa? ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Levántate desde ahí! Necesito un trabajo cultural. Hasta recuperar con los estudiantes en el parque. ¿Otra vez no vas a asustarte? No, para nada. Es que... Soy una idiota. Organicé un taller de tomatajes en mi casa. Ahora lo practicas en mi. Hey Chandler, tú deberías darle trabajo. Gracias. Bueno, no es una idea. Bueno, de acuerdo. ¿De qué se trata? Mira, mi existente se toma un par de semanas, porque creo que le van a traducir uno de sus senos. Nada con importancia. Podrías sustituirla. Mira... Es que es un trabajo en el que indica que... que la mayor parte del tiempo seas normal, ¿sabes? Podría conseguirlo. ¿Qué es eso? Es mi nuevo piper. ¿Y para qué demonios necesito un buscador y un paleontólogo? Es para emergencias. ¡Socorro! ¡Date prisa! ¡Sigan extensibles! No. Espero que cuando Carol esté en labor de parto pueda encontrarlo en cualquier otro lugar. Lo único que tiene que hacer es llamar a 55 Jim. Un buen número. También un buen nombre para mí. Bueno, nos veremos luego. ¿Y dónde vas a ver al niño, Ildal? Gracias por estar conmigo. ¿Y cómo es ese niño, Ildal? ¿Es muy joven? No tan joven. No tan joven. Está en la universidad. ¿En la universidad? No tan joven. Oye. Y dime, a ese niño, Ildal, ¿no le interesa hablar de quién es? No. No, no le importa. Ni siquiera lo hemos comentado. Además, mira que tengo 22 años. ¿Qué? ¿Acaso no está habiendo de 22? Bueno, más de 25 o 26. Tengo 26 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres dejarlo ya, no? Solo... Tengo su aire, ¿no? Nada, eso no significa que... Ellos vayan a... A subir de allá. Ok, está aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Aló? Sí. ¿Hay algún mensaje aquí? No, señor. No, Andrea no está aquí. ¡No! No, no hago ese tipo de servicios. ¿Servicios? ¡Oh, servicios! Sí, sí, no, no, no. Sí, usted está llamando. ¿Quiere chumbo o no? 55 chumbo. No 55, chumbo. ¿Ves? Sí. Ya. ¿De acuerdo? A ver si la siguiente marca bien. Venga, vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal tu primer día? Ah... Una testicia. Conocí a todos los detrás de la oficina. Que todos son tan... tan simpáticos. Dime... ¿Qué se siente conocer al hombre que ya había zapatos? A mí. No. No le he dicho a nadie que te conocía. Sí. Ah... Porque... Ya sabes, te caes mal. ¿Quiénes? Ve que lo sabías. Pues... Es que hay más a todos. Bueno, excepto a... No, a todo el mundo. No, no puede ser. No, no entiendo. A ver, tranquilo. Antes sí no les caías bien a todos. Pero luego te asegurieron. Y te convertiste en uno de los jefazos. Primero el jefe. No es señor jefe. No, no puede ser. Sí, sí, sí. Incluso lo invito. Sí. Sí, que lo hace muy bien. A ver. ¿Currió ser un más de risa? No hago así. Ay, mijo, ¿en serio? Yo veo que sí. Las colinas llevan la música. Mi trofe. Mi trofe. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. Pero... Es que no puedes seguir. Es en serio, es que... A los nueve años yo pensé que... Fraganti era la cantidad del crimen organizado. Pero... O sea, ¿cómo es posible? Ay, a ver, eso lo pienso. Salen las noticias que... Agarraron a un criminal y Fraganti, o... A veces aprendieron a ver este Fraganti, y yo siempre me preguntaba... ¿Por qué? Todas las desgracias ocurren a mí. Sí. No, estoy bien. ¿Qué? ¿Qué? No. No, está bien. No, está bien. ¿Cuál? Pero antes que sigamos con esto, ¿hay algo que empiezas a hablar? Está bien, es algo que como, ¿tengo clases a la primera hora de la mañana o estoy casado con una cabra? Es algo, un poco de ambas, es que hablando estrictamente a nivel técnico, yo nunca estuve con él ¿Eres de Dios? Sí, 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 es como se le dice de hoy en día, es que estaba esperando a la persona indicada ¿O Dios? Tranquilo ¿Sabes si me lo tiras? ¡Ay, claro! Es que yo, la verdad, he estado muy franquical, bueno... Son muchas gracias hasta la noche, solo en casa, pero... Es que esto, no tiene nada No, es que antes de que sigamos tan... Bueno, tú has sido muy sintero conmigo, has contado algo que no lo has comentado con alguien y tal Así que era... Yo no me interesa que sea... No, 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 no no, esto no es de verdad lo que pasa es que es que... me llamo no tengo 22 años en realidad tengo 25 y 13 veces yo creo que eso no debería cambiar nada además, queríamos las importan edad que tengamos ya que estamos siendo tan sinceros en realidad son un poco más de lo que había dicho no estás estudiando no, 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 sí, sí desde luego sí estoy estudiando solo que ya entiendo está muy mal lo que hemos hecho como tú no no estoy comenzando mejor un chico que no viene haciendo así que era en el bicentenario y tan sé a ti ¿qué estabas pensando? no estaba pensando no, no, no no, no, no enamorándote de ti en serio pues sí pues enamorate ¿sabes qué? mañana tienes clase mañana soy una de las mujeres que se ven con jovencitos hoy soy una robacuna ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que ha hecho? Fui Andrés volvió a llamar Y le dije que iba a haber hecho un cuantísimo punto No hay suficiente No sé qué falta más que se lo soñé Vamos, dime, no me contaste lo que soñé Hace la otra noche No, olvídalo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaba recientemente sexy Y ahí está bien Esta vez No eras el único que estaba ahí También estaba yo Estoy perdiendo Y No sé ¿No había alguien más ahí? No ¿Es segura? No había alguien que compartía dulce No Solo estamos nosotros tres Aclaro una cosa En tu sueño Primero eran tú, Chandler Luego tú y yo O tú y yo, Chandler ¿Sabes qué, Choy? Pero el último dato Ni siquiera estaba yo ¡Eso! ¡Eso! Oh, no, tío ¡Qué más tío! ¡Eso! ¡Es que no hay tío! ¡Eso! 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 ¡Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Mónica! ¡Y parlo de maneras! ¡Mónica! ¿Qué? ¡Mónica! ¿Qué? ¡Y parlo de maneras! ¿Qué pasa? ¿Es que ya me haces comer? Bueno, es que a veces las cosas no acaban de funcionar, no siempre funcionan. ¿Segura? Necesito un permiso para saltarse a la clase de gimnasia. Yo no les escucho nada, te lo juro que ya pasó por aquí. Oye, Mónica, la próxima que vea saltando me podrías preguntar ¿Cuál de los Power Rangers es el más joven? Oh, mi vida es tan divertida. ¿Puedes dejar de poder estar ya? Lo siento. ¡Viva los sabios! 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 Eh, ¿dónde vas? Oh, ya me pedo el cine. Oh, vale. Una vez más y la una. Oh, vale. Ahora me voy. ¿Y a dónde vas? Eh, voy a... con medio de acompañado de la oficina. De la oficina. Nadie dijo nada. Es que tú sabes todo este asunto de que no te suponen mujeres. ¿Me entiendes? No lo entiendo. Hace un mes hoy mundo era amigo mío. Está bien que me hayan atendido, pero sigo recién a la otra persona. ¿Sabes qué? Yo creo que deberías ir a la fiesta. Y así podrías mostrarles todos los que sigues haciendo el mismo. ¿Lo dices en serio? ¡Claro! ¿Te molesta que no vayamos juntos? No quiero ser idiota, ¿por qué? Uff! 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 Uff!